Sin duda, nuestros amigos de Vive Vivero nos han llenado de datos y aprendizaje para conservar mejor nuestras plantitas. Hoy, y de manera especial, les hemos pedido que respondan las mejores consultas que la comunidad Te Quiero Verde ha hecho llegar a nuestra cuenta de Instagram, arroba Te Quiero Verde 13C. Hola comunidad de Te Quiero Verde, mi nombre es Gerardo, soy parte del equipo de Vive Vivero, y mediante el Instagram de Te Quiero Verde hicieron llegar unas preguntas muy importantes. ¿Qué plantas de hoja grande pueden ir dentro de casa? Eso va a depender de tu luz, de tu temperatura y también del espacio que tengas. No es lo mismo tener un ficus dirata, que ustedes pueden ver acá, a una estilicia nicolai que mide más de 20 metros. ¿Por qué? Estas plantas siempre van a ser acorde al tipo de suelo que tengan. El tipo macetero, si es que es grande, ustedes pueden mantener la planta de forma mediana. Si la planta es un poco más pequeña, lo ideal es que la mantengan a raya con su maceta y cada año la vayan transplantando y abonando para poder compactar el tamaño. Si tienen un patio y un espacio grande hacia su lado sur de casa, pueden tener una estilicia nicolai como esta o un anturum coracium sin ningún problema. ¿Por qué las hojas se ponen de borde amarillo? Estas hojas se ponen de borde amarillo, como ustedes lo pueden ver en esta, netamente por exceso de sol directa en este espacio. Y también es porque cuando se riega la planta en invierno y se tiende a mojar las hojas, estas al quedar gran parte de ellas mojadas, se pudren y lamentablemente se secan. La otra pregunta muy importante que nos hicieron llegar es cómo trasplantar. Yo les voy a comentar que para trasplantar, por ejemplo, esta anturum coracium, que ustedes ven acá, que ya tiene más de 5 años y está en bolsa, yo me preocupo de que el pan de raíces quede intacto. Para que el pan de raíces quede intacto, me preocupo de que la bolsa salga lo más pareja posible sin romper tanto el pan. Y después le busco una maceta de acorde a este pan de raíces. Otra pregunta que nos hicieron llegar mediante el Instagram de Tequero Verde fue si estas plantas las podemos reproducir normalmente como lo hacemos con estas de hojas un poco más pequeñas. Claro, las podemos reproducir por hojas, podemos hacer subdivisión de plantas, podemos reproducir por semillas, pero casi siempre lo más fácil y lo que todos hacemos es hidrocultivo. El hidrocultivo es una técnica donde usamos netamente agua para poder producir desde el corte de un nudo, desde el corte de una hoja, como ustedes pueden ver acá en Estilidata, para luego, que ya está listo el corte, pasar agua. Pueden pasar hasta tres meses de que salga la primera raíz. Cuando sale el estolón de raíz, ustedes pueden pasar a un suelo inerte. Un suelo inerte quiere decir que puede ser fibra de coco, turba, vermiculita, leca o cualquier cosa que no tenga materia vegetal, ya que los patógenos que están acá pueden perjudicar a esta nueva raíz que se está generando en agua. ¿Podemos reproducir plantas de hoja grande? Sí, por hoja, por división de planta, que también acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay dos apicales o dos plantas en la misma planta y estas se pueden subdividir para generar un plantín nuevo. Todas estas plantas pueden estar en el interior, todas estas plantas se pueden reproducir. Lo importante es que estas plantas deben tener el espacio suficiente para crecer. No pensemos que las plantas van a dejar de crecer porque están en un espacio más reducido. Lo contrario, las plantas pueden crecer mucho más en un espacio reducido y se van a aclimatar dependiendo de la luz que ustedes tengan. Tomen en consideración esos factores, tomen en consideración su espacio, hagan un mapa de su casa para poder tener en consideración todas las plantas que pueden estar y todas las especies que pueden conseguir. Hemos aprendido tanto junto a nuestros amigos de Vive Vivero que nos vamos llenos de sabiduría para escoger nuestras compañeras verdes y armar nuestra casa o jardín selva.